Música Hola amigos de Youtube Y con ustedes hoy que estamos con Kirogrimer Y este video para el canal solamente es para demostrar que yo cumplo lo que digo ¿Por qué? Mmm, hay este pequeño mapa Si no lo conocen alguno de ustedes Pero este es los juegos del hambre Y pues me di cuenta que si subes Toda una montaña Te hallas un montón de cofres Y allá están, en un tren Y bueno, pues lo que voy a hacer Es cumplir los retos que yo digo Me había dicho un suscriptor Que el reto de la pala Nunca llegué antes Y ahorita todo de allá Simplemente solamente quiero decirles Que yo cumplo lo que digo Así que vamos a matarlo con una pala de diamante Como ya había dicho Para cumplir Para cumplir No me hecha No creo que no llevo el pastel por ahí El pastel Y No hecha No hecha No hecha No hecha No hecha No creo que yo llegué a ti A ti está ahí Mata No hecha 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 oh dios ok ahí está amigos de youtube como yo digo yo cumplo lo que prometo yo digo voy a matar a alguien con mi pene lo voy a hacer con mi pene y como acaban de ver lo hice con una pala esta vez así que hasta la próxima amigos de youtube nada más quiero que vean que yo sí cumplo